El rey Don Juan Carlos ha reaparecido este sábado sobre las 12 de la mañana en el puerto deportivo de San Xenxo para participar en sus habituales regatas. Con unas gafas de sol, una gorra y ataviado con una chaqueta azul, el emérito navegará a bordo del bribón en una competición que continuará este domingo. A diferencia de en sus otras jornadas de navegación, el padre de Felipe VI no ha disfrutado este sábado de la compañía de la infanta Elena, su fiel compañera en sus regatas de San Xenxo. Juan Carlos I ha llegado esta mañana al club náutico de la localidad gallega junto a Pedro Campos, su habitual anfitrión cada vez que pone un pie en Galicia. Más allá de participar en sus regatas, como ya es costumbre, se espera que en la agenda de estos días para Don Juan Carlos también se incluyan salidas a cenar o a comer en restaurantes locales de la zona. El esposo de Doña Sofía llegó a San Xenxo el pasado miércoles y, durante estos cuatro días, no ha salido de casa de su amigo Campos. En lo que va de año, Juan Carlos I ha visitado España hasta en dos ocasiones. La primera fue entre el 13 y el 17 de marzo cuando, tras asistir a una revisión médica en Vitoria, el emérito se desplazó unos días a San Xenxo para participar en la primera serie de regatas. 15 días más tarde, el abuelo de la princesa Leonor y la infanta Sofía acudió el pasado 6 de abril a la boda de Martínez Almeida y Teresa Urquijo en la capital. El lunes siguiente, Don Juan Carlos se reencontró con Felipe VI y Doña Leticia en el funeral de Fernando Gómez Acebo, fallecido el pasado 1 de marzo a los 49 años. El lunes siguiente, Don Juan Carlos se reencontró con Felipe VI y Doña Sofía acudió el pasado 1 de marzo a los 50 años. El lunes siguiente, Don Juan Carlos se reencontró con Felipe VI y Doña Sofía acudió el pasado 1 de marzo a los 50 años. El lunes siguiente, Don Juan Carlos se reencontró con Felipe VI y Doña Sofía acudió el pasado 1 de marzo a los 50 años. El lunes siguiente, Don Juan Carlos se reencontró con Felipe VI y Doña Sofía acudió el pasado 1 de marzo a los 50 años. El lunes siguiente, Don Juan Carlos se reencontró con Felipe VI y Doña Sofía acudió el pasado 1 de marzo a los 50 años. El lunes siguiente, Don Juan Carlos se reencontró con Felipe VI y Doña Sofía acudió el pasado 1 de marzo a los 50 años. ¡Suscríbete al canal!